¿Lo del Cholo cómo va? ¿Que le queda un año? ¿Alguna novedad con el Cholo Simeones? ¿Está trabajando en la renovación? No, no, todo sigue igual. Todo sigue igual y además... De ahí no le vas a sacar, eh. Hasta cuando él quiera. ¿Hasta que quiera el Cholo? Claro. Vale. Pero vamos a ver, ¿tú conoces a algún entrenador en algún equipo de fútbol que lleva 11 años con nosotros y llevamos 11 años clasificados o 10 para la Champions, que no se ha dejado los 10 años entre los 3 primeros casi siempre, con dos campeonatos, con todo esto? ¿Tú crees que alguien piensa en que el Cholo se ha acabado? No, yo lo tengo claro. Yo el Cholo forever, con sus luces y sombras, que algunas veces las hemos discutido aquí y yo también, pero para mí el Cholo forever. Pero quería preguntar su opinión, si cree que el Cholo va a seguir. Pues yo creo que sí. Bueno, pues nada. No, apunta que sí, ¿no? Apunta que sí.